¡Hola chicos! Seanvenidos a un nuevo video de WildRef, aquí les habla SumiWafter. Bueno chicos, tenemos gameplay de Heimerdinger, el bueno de Jaime Enrique, que bueno, recién salió. Y bueno, vamos a probarlo a ver qué tal está, ¿no? A ver qué tal salió, que bueno, ya lo probamos en el PV. Aquí creo que voy a experimentar un poquito con una nueva build, que la vi en China, que es un poquito más de clásico mago, ¿no? Con eco de Luden, un oro infinito, sombrero de Rabadon, en vez de ir por Eliandri, Relay y ese tipo de cositas, ¿no? Vamos contra una Sira, así que bueno, vamos a ver qué tal, ¿no? Lo sabemos que vamos a tener, vamos a buscar tener mucha prio aquí en torre, con las tres torretitas. La Sira, no sé qué le pasa, ahí va, se movió. Amiga, ponte a jugar, parece que está escribiendo. Bueno, eso, ¿no? Es un campeón bastante molesto. Sí le tiene las plantas, pero nada, las torretas de Heimer para mí están muy por encima de cualquier cosa de invocación. Están súper rotas. Así que va a ser interesante, ¿no? Verlo en esta partida, a ver qué tal está. Como todo, creo que es un campeón que, si te va bien, o sea, si tienes daño y todo el tema, obviamente es aparente estar súper roto, pero bueno, como todo campeón tampoco quiere decir que sea una locura, invencible, que obviamente si vas mal por ahí, te quedas detrás de todo, se te complica la vida. Así, uy, me dieron la torretita, ganando la torreta. Eso me sirve, realmente. De hecho, vean, Sira, me saca un buen daño, ¿eh? No está nada mal el daño, en Sira, ahorita. Estamos casi que medio parejos, aunque yo estoy limpiando mucho mejor. Y sacamos esa primera plaquita, ¿no? Primera plaquita. A ver. Bueno, de Heimer lo que debo decir, así en cuanto a su diseño, no sé qué les parece a ustedes, pero a mí me encanta, creo que es uno de los mejores diseños del juego, en el sentido de que... No sé, se ve muy divertido. El modelo lo veo bastante fresco. Lo veo bastante fresco y está súper divertido, así. Cómo se mueve, cómo corre. La animación que tiene, salida de base. O sea, creo que ahí sí se nota que le pusieron un poquito de empeño. Vamos a limpiar esto rápido. Y una de las cosas que quiero probar también es esto. Le ponemos torreta y las torretas. ¿Realmente vale la pena? Traejarle así, ¿qué sé, una placa? Le sacamos una plaquita. Aunque yo creo que deberíamos poner primero otra torreta. Otra torreta pequeña y después salga una torreta grande. Así que la torre primero prioriza la torre pequeña, un par de básicos y después vamos con la otra. Vamos a intentar después hacer algo así. ¿Qué vamos a probar todo eso? O sea, para eso yo juego esta partida realmente. Para probar todas las cositas del campeón y ver cómo se desenvuelve. Creo que en ese sentido está bastante roto porque puedes meter mucha presión. Y ya sacar torre y mucho oro en early te sirve. Porque ya pensamos que tenemos bastante daño con el combito. Así que está bastante bien. La runa creo que sí. Esta runa del cometa me parece que sí es lo mejor. Quizás con diferencia, ¿no? Ahí pegamos. O sea, siento que el cometa la verdad es como que hay mucha diff. Parece como que es demasiado superior. No lo veo con otra runa, la verdad. Le podíamos buscar hacer más daño y creo que ni siquiera es necesario buscarle electrocutar o... Alguna otra cosa creo que ni siquiera es necesario. Creo que con cometa está perfecto. Las torres también hacen... Está aquí en la runa. O sea que... Está bien. Creo que sí de cerca a ver si le metemos un combo. Ahí va. Ah, uy, viene el cinta. Bueno, lástima. Lástima, no lo vimos. Y en ese sentido igual porque teníamos mucha presión. Bien, vamos. Bueno, llegamos a una kill. Por suerte no fue tan mal el asunto. Y seguimos teniendo mucha presión contra... Contra Sira, ¿no? Que es lo importante. Me gustaría que si en estos días me toco un Himmer en contra. Y es que queda open. Si puedo jugar contra él. Me gustaría ver si puedo grabar un video... También jugando contra él. Tenemos un video así como medio para counter. Que creo que estaría bueno, ¿no? Sotó un picker así que es tan molesto. Por ahí la gente le va a costar mucho lidiar contra él. Ahora sí tenemos el eco de Ludin. Seguimos metiendo presión aquí. Ahí va. Molestamos. No podemos llevar esto. El super lente. Capaz vaquea, ¿eh? Sira. Tiene mucha presión la Sira. Se le complica la vida. Pero aquí vamos a probar lo de la torre, ¿eh? Creo que me da tiempo. Me da tiempo, me da tiempo. Torretita, le pegas a la torre. Otra torretita, sacamos la torre completa. A ver. Oh. Oh, así sigue, ¿eh? Otra torre más. Nah, eso es una locura. Esto está muy roto, ¿eh? Esto sí está muy roto. O sea, tienes prio, que es lo más fácil del mundo con Heimer, tener prio. Y pegas una wave y listo, ya está. Sacas una torre, sacas otra y sacas la torre mejorada. Listo. Listo. Te sacas media torreta ahí. Pri. De una sola, ¿eh? Y ya en un minuto tienes otra vez la ulti. Está muerto el cienzado, ¿eh? Bien. Bueno, tengo 2k de oro, gente. Minuto 5. Ítem completo. Tengo que tener ítem y medio del otro, ¿no? Sí, ítem y medio. Vamos por el orbe. Y bueno, ya a este punto podemos empezar a guayotear. Stump. Mejora de la segunda habilidad. Kill fácil. Así le puede estar subiendo, así que... Vamos a hacer esto rápido y movernos. Está. Ok. Vale sensado. Igual aquí. Igual aquí, visión. No me están viendo. Oh. Ah, buenísimo. Y eso que mi tiro no me está siguiendo en la play. Bueno, están defendiendo el... Puedo llegar a la cera. Ah, buenísima. Buenísima, ¿eh? El stun también. Si tiras la bomba esta mejorada es una locura. El rango y todo lo que hace. Está demasiado bueno. Pero me gustó. Me gustó ese combito también así para sorprender. Le hago más de daño. Creo que está buenísimo. ¿No? Tanqueo abajo. Difícil ese diveo. Aquí vemos un poco lo mismo, ¿no? Dos retitas. Mantener presión. Salió mal el diveo abajo. Casi tenemos ítem, ¿eh? Podemos ir otra vez arriba. Aunque creo que ahora sí me van a esperar, ¿no? Creo que ahora sí no lo sorprendo a nadie. No sorprendo a nadie. Ok. Difícil. ¿Tendrán guard aquí? Ah, no tiene guard. Bueno. Ahora sí, ¿eh? ¿Podríamos hacer algo ahí? Mejora misiles. Uh, bueno, shoteamos. Nada, es que la mejora de los misiles pega muchísimo. Pega mucho, mucho. Jugándolo así, de esta manera, el pick está demasiado roto. Ahora, en situaciones por ahí más adversas, me imagino que el pick también se le complica. Porque, para ser un mago de inmovilidad, se puede pasar factura. Limpiamos esto. Tiremos ítem, de hecho. 2K de oro en base. Listo, listo. Uh, no me esperaba esto. No tengo ni una sola habilidad. Estoy muerto, gente. Ah, me tuve que haber baqueado. Esto fue mucho gober innecesario en mi parte. Bueno, ahí fue mal timing más que otra cosa, creo yo, ¿no? O sea, tuvimos que haber baqueado. Nos íbamos. Kai saqué. Parece que estás aquí un poquito regalada, amiga. Uy, no la voy a hacer pie. Está muerto. Bueno. ¿Gira? No. Pensado. Papeadores pensado, ¿eh? Si me matan, mira. Es una locura. Yo creo que si tienes situaciones donde hay asesinos en contra y tal. Bueno, obviamente un reloj y una corona. Porque si te agarran mal parado, sí te van a wallshotear en un segundo. Es muy fácil de wallshotear. Así que creo que hay que ir por eso. Después del rabado. Porque yo vivo rabado porque doy full daño, más que otra cosa, realmente. A ver. ¿Puedo poner aquí esto? Ahí les pegué. Ok, misiles. Uy, los buen shotie, ¿eh? Bueno, ellos pegan duro también, ¿eh? A ver. Tengo muerta la calza. Bueno, bien. O sea, peleamos un lugar bastante malo. Ya es el... ¿Millones? Tengo un lugar bastante malo, pero... Tampoco estuvo tan malo. Le va a tirar, ¿eh? Le va a tirar, le va a tirar. Ah, lástima que le fallamos todo. ¿Qué hace mi amigo? Le murió igual. Ok. Está muerta. One shoteada, ¿eh? One shoteada completamente. Tengo ulti, pero... No creo que vengan. Bueno, limpio acá. Sacamos el rabado. Y estamos. Ahora sí, con el rabado en sí, ya es un power-up muy fuerte. O sea, un combo borra cualquiera. Si acertamos bien, borra cualquiera. No creo que la jungla. Podríamos hacer Nashor, ¿eh? Ya está. Se está moviendo. Bueno, lo bueno es que esto también hace Nashor solo, ¿eh? O sea, con dos sistemas y medio, ya lo hace. De hecho. Bien deslizado. Ah, buen timing. No estuvo tan mal. Casi me matan, amigo. ¿Qué está pasando? Me pego un par de habilidades y casi estoy muerto. Bien, tenemos free Nashor. Casi la matamos de un solo combito normalito, ¿eh? Qué locura de daño esta, campeón. Podría irme para no abusar. Una cosa que me hubiera gustado. Y creo que hubiera sido un buen detalle. Quizás esto es mucho lo que estoy pidiendo. Pero el T-Hex tiene lore con Heimerdinger. O sea, se imaginan que si Heimerdinger monta el T-Hex. Tuviera como alguna pasiva secreta o algo así adicional. Eso hubiera sido un buen toque. Pero no es el caso. O sea, le pudieran haber puesto cualquier tontería, ¿sabes? No digo que obviamente le pongan algo súper roto. Simplemente que por ahí le hubieran hecho algo especial y hubiera quedado lindo. Uy, estoy muerto. Estoy definitivamente muerto. Dos ultis. Bueno, quizás podemos cerrar aquí igual, ¿eh? Están tres muertos. Están tres muertos. ¿Te murió el T-Hex? Capaz podemos cerrar aquí y hacer algo. Torre aquí. Torre aquí. Se murió. Pero bueno, el daño. Ah, no, el daño. El daño es insano. Bueno, la caiza me esquivó todo. Sí, podemos ganar, ¿eh? Pongo por aquí. Tranquilo. Y ganamos. Bueno, gente. ¿Qué les pareció la partida? Espero que les haya gustado mucho. Y aquí les saludo. Soy mi waft. Nos vemos en la próxima. Y hasta luego. Gracias. Gracias.